La tal de vivienda construirá al menos 800 viviendas para las personas con capacidades diferentes a nivel nacional. Solo en Sucre se beneficiarán 100 familias en una primera etapa. Pero este proyecto ya, estos proyectos en alianza con el FENSE es exclusivo, ¿no? Entonces, como le digo, son 800 y aquí en Sucre 100 mínimamente es lo que vamos a construir, ¿no? Y ya está prácticamente encaminado, ¿no? Pero con la experiencia que tenemos ya en Pando, en Tarija, en Santa Cruz, aproximadamente son 124 mil bolivianos que vamos a invertir aquí por familia. Eso equivale a unos 12 millones 400 mil bolivianos que costaría el proyecto. El proyecto contempla en que los gobiernos municipales doten de terrenos para que el Estado pueda construir las viviendas sociales. Nuestra contraparte como gobierno municipal de Sucre son terrenos. Tenemos identificado tres terrenos, los mismos que han sido coordinados también con los subalcaldes y de alguna manera también es con los vecinos esta alianza. Y a partir de aquello, este proyecto social es importante porque hay muchísima gente con discapacidad en nuestro municipio. En Sucre actualmente se evalúa a más de 150 familias para que puedan acceder a este beneficio.